Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. No tenemos otra, ni hay botes salvavidas para esta. Tenemos que cuidarla. Obra del Creador depende de su fe, su religión, como la quieran ver, pero es nuestra y es única. Hemos hecho lo posible por contaminarla, pero todavía noblemente funciona. Y, Inshallah, que siga funcionando. Desde el Estudio 3 de Venezolana de Televisión comienza aquí, 200, el programa de CANOA en todo el hemisferio occidental de la información internacional vía satélite. Y, para comenzar, hemos tenido que variar las pautas una vez más, cosa que no nos cuesta mucho porque estamos acostumbrados a no usar ni teleprompter ni mucho libreto, pero el tema está en la Armada República de Ecuador. Y esto se está transformando ya en una reiteración preocupante, ¿no? Sobre todo porque afecta todo el área de la patria grande y significa también que el energúmeno de la Casa Blanca, que está pendiente de lo que pueda ocurrir aquí, también tiene sus intereses, obviamente, no por nada... Pero le están investigando, ¿eh? Le están investigando y cuidado si tenemos un Watergate 2. En todo caso, veamos los acontecimientos en pleno desarrollo y nos concentraremos en algunos temas que son sustanciales para la pauta de hoy, que no es poca cosa. ¿Qué tenemos aquí? Lo que les anunciaba. Las protestas, el malestar, la continuidad de los elementos, protestas violentas fuera de la Asamblea Nacional en Ecuador, en Quito, y ramas y neumáticos en las afueras del edificio de la Asamblea. Miren quién está ahí. No se puede violentar la Constitución. No se puede dañar los bienes de los ecuatorianos y del pueblo ecuatoriano en general. Y, por supuesto, menos aún lesionar la integridad física... Habla Lenín Moreno, nuevo presidente, dice, no se puede violar el sistema democrático y todo esto. Se encontró con una población que está harta del paquetazo neoliberal y los que protestan armados con varillas metálicas, postes, clavos, y caminando hacia la zona en que están los sectores políticos aliados. Luego, como cabía esperar, aparecieron las autoridades tratando de controlar a los que estaban protestando, y la multitud dice, la gente unida nunca será vencida. ¡Sube, sube, pueblo, sube! ¡Vamos, sube! Las protestas que se vuelven de alguna manera violentas, y el presidente de Ecuador, el actual, Benín Moreno, ha trasladado hacia Guayaquil, el ejecutivo, se fue de la ciudad capital de Quito. Un gesto muy poco auspicioso. Pero en medio de esta situación, el hombre decidió dejar Quito, entrega la plaza, como quien dice, y se va a Guayaquil. ¡Vuelven los clásicos, el pueblo unido jamás será vencido! Y algunos hasta, no solo pañuelos, algunos había ahí con máscaras tiras. En un caso le gusta cantar, pero parece que está desafinando políticamente. Alguna vez que estuve reunido con él, cantó muy bien algunas canciones, pero esta no es la música. Definitivamente los coroístas están detrás de los desmanes, están detrás de esos crímenes que se han cometido, de los robos, de las lesiones a ciudadanos ecuatorianos, a policías, a militares, y la destrucción de bienes, bastante trabajo deben haberle costado a quienes van generando. Ellos están detrás. Está bien claro, lo dije ayer, la semana pasada, si mal no recuerdo, estuvieron Correa, Pavón, Patiño y Fernández, estuvieron en Venezuela, recibiendo órdenes, recibiendo órdenes. Esto que acabo de decir es una canallada que lo pinta entero, ¿no? Estuvieron en Venezuela recibiendo órdenes, imagínense ustedes. Bueno, Quito, y la historia es que las protestas llegaron a un punto muy intenso en la capital Quito, miércoles 8 de octubre, cuando las manifestaciones se enfrentaron con la policía cerca de la Asamblea Nacional, fuertemente vigilada. Y el gobierno de Ecuador buscó la mediación extranjera a través de las Naciones Unidas, o la Iglesia Católica, siempre casi una semana de protestas contra la austeridad que obligan al gobierno a mudarse de la capital y provocar cientos de arrestos. Entraron por el paquetazo neoliberal y aquí están las consecuencias, le estalló en la cara. Miles de manifestantes indígenas también se han reunido en la capital, en las tierras altas, Quito, y se han enfrentado con la policía muy cerca de la Asamblea Nacional, fuertemente vigilada. Enfrentando el mayor desafío de su gobierno de dos años y medio, el presidente Lenín Moreno declaró el estado de emergencia y lo trasladó a las operaciones del gobierno a la ciudad costera de Guayaquil, donde había aparentemente y hasta ahora menos problemas. Hasta ahora hablan de 570 arrestos. Y Ecuador convulsionado por las protestas y enfrentamientos, los manifestantes contra la policía de Quito, que sacó sus elementos más avanzados de represión, policía en motocicletas que buscan potreros con bloqueo en las ruedas de la calle, protestas que lanzan botellas, rocas, protestas que lanzan toda clase de artículos de lo que tienen a la mano. La cosa no fue solo en las calles, sino que bloquearon autopistas y ahí se empezó a complicar mucho más. ¡Escudos! 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 ¡Vamos! 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 ¡Hace para arriba, para arriba los hechos! La Organización Indígena Paraguas Conayes dijo que las manifestaciones continuarán hasta que el presidente Lenín Moreno retire la medida de la semana pasada para eliminar los subsidios al combustible. Moreno, de 66 años, que abandonó las políticas izquierdistas de su predecesor y mentor, Rafael Correa, dice que no tolerará el desorden ni revertirá el aumento del precio del combustible que forma parte de su paquetazo liberal y sus reformas económicas. Y esto lo está pagando ya al contado. Los movimientos indígenas y de trabajadores bloquearon nuevamente las carreteras el lunes desde las tierras altas andinas hasta la costa del Pacífico, piedras, neumáticos, troncos, ramas, como ven, todo lo que sea capaz de expresar la ira del paquetazo neolideral. ...a los pobres directamente meternos la mano en el bolsillo y subiendo la gasolina y el diésel. Ustedes saben que nosotros somos pobres, la gente personal, que trabajamos aquí, cultivamos todos los días, necesitamos trabajar y nos duele. A los ricos perdonan y a los pobres nos sacan. Por esa razón estamos nosotros aquí, para defender lo nuestro. Nada más... ¡El pueblo unido será vencido! ¡Abajo Lenín Moreno! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Únete a luchar contra este gobierno antipopular! Esta afectación causa malestar en todo el país, no solo a nosotros, a nosotros como transportistas, nos elevan el precio de repuestos, nos elevan el precio de derivados del combustible, materiales en la mina. Entonces, si nosotros vamos a entregar materiales al pueblo, lógicamente que nos toca elevar los precios. Y al pueblo tampoco le gusta que se eleven estos precios. Entonces, he llegado a este caso, quien sufre es del pueblo. Esta es la vista desde el puente de Quito y siguen los acontecimientos. ¡Buenos los corruptos asambleístas! ¡Buenos! Hasta ahora, la presencia disuasiva, la gente no quiere confrontación con los uniformados, que en definitiva también son pueblo. Las consecuencias son el paquetazo neoliberal. Y aquí están, en pleno desarrollo. Bueno, video desde el puente de Quito. Se habla ya de tres manifestantes muertos. Y esto va a traer un efecto de incremento. Este video se ha vuelto viral. A estas horas ya era una insurrección nacional. Y la insurrección en Ecuador tomó control de la Asamblea Nacional y de la Radio Pública, ya verán. ¡Ayúdanos! ¡Ayúdanos! ¡Ayúdanos, ignorantes! ¡Ayúdanos! ¡Ayúdanos! ¡Para eso se estudian, tonto hijo de puta! ¡Se los están grabando, que no ayudan a la... ¡Mira cómo se callaron! ¡Ayúdanos! 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 ¡Ay, si te largas, no, Gil! Acaban de votar los policías a tres jóvenes manifestantes desde el puente de San Roque. Están tirados en el suelo. ¡Ay, qué peligro! Están muertos estos tres jóvenes en San Roque. Les votaron los policías desde el puente. ¡Animales, les mataste a los jóvenes! ¡Animales, les mataste a los jóvenes! ¡Animales, salvajes! ¡Acaban de matar a los tres muchachos! ¡La policía! ¡La policía les votaron desde el puente! ¡Criminales! ¡Criminales! Esto nunca había ocurrido cuando el presidente era Correa, ¿no? La insurrección en Ecuador, como le dijimos, tomó la Asamblea Nacional y la Radio Pública. Y los miles de manifestantes que salieron a las calles de Quito, las columnas indígenas que llegaron de todas partes, ocupan el órgano legislativo y la radio Pichincha, y la gira manifestantes irrumpen, como dijimos en la Asamblea Nacional de Ecuador, con la marca de las protestas contra Moreno. La situación podría empeorar porque los indígenas han anunciado su intención de marchar hacia el Palacio de Carondelet. Eso significa la sede del gobierno, la sede del Ejecutivo. Y se recrudece el conflicto en Ecuador, Moreno trasladó la sede del gobierno y los indígenas tomaron ya la Asamblea Nacional. Y el presidente ecuatoriano trasladó, como dijimos, la sede del gobierno. José Luis Alcalá Ojeda, antropólogo de la Universidad Central de Venezuela, estudios de sociología en la misma universidad, investigador en el Centro Nacional de Estudios Históricos, obviamente estamos ya de vuelta en Venezuela, ensayista sobre la materia de políticas y ciencias sociales, conferencista, presidente de la Cátedra Fabricio Ojeda, presidente de la Fundación Fabricio Ojeda, miembro de la Sociedad Bolivariana de Venezuela, ha participado en la elaboración de libros sobre Fabricio Ojeda, ha obtenido reconocimientos, premios y certificados, por rama materna, es descendiente directo de Fabricio Ojeda, periodista, presidente de la Junta Patriótica de 1958, aquel Fabricio Ojeda, diputado y comandante guerrillero venezolano, descendiente directo de la rama paterna de José Gabriel de Alcalá, personaje histórico, diputado firmante del Acta de la Independencia, el 5 de julio de 1811. Y responderá nuestro distinguido invitado, que aquí lo tenemos, a las siguientes interrogantes. Bienvenido, una vez más, un gusto tenerte aquí, y en todo caso, ¿cómo está la cosa en Ecuador, eh? El neoliberalismo cobra, cobra lo suyo, y después hace que los que cayeron en esto tengan que pagar bastante. Así es, así es, Walter. Pues, tu currículum habla de una estirpe de gente militante y progresista, ¿no? Sí, señor. Y bueno, el Día Mundial del Guerrillero Heroico, el Che Guevara, podrías ofrecernos un contexto del siglo XX. Esto dio paso, después de la Revolución Cubana, al accionar del comandante Ernesto Che Guevara, con el que anduve cruzándome cuando estuve en Uruguay. Yo ya me había ido de baja, de baja honorable de la Fuerza Aérea, y estaba militando en la izquierda cristiana, y era una izquierda muy dura también. Cuéntanos, tu punto de vista de la situación actual. Sí, bueno, Walter, de verdad que para mí es un honor estar de nuevo acá en este programa. Vinimos a hablar, a conmemorar, pero también a celebrar, ¿no?, lo que fue la vida de este insignia revolucionario como fue el comandante Ernesto Che Guevara. Por supuesto que Ernesto Che Guevara surge de un contexto histórico que fue el siglo XX. Como ustedes muy bien saben, pues, por supuesto que la historia de la humanidad ha estado asignada, pues, de todo lo que han sido las luchas de clase, los conflictos, conflagraciones, y por supuesto muchísimas guerras. Y el siglo XX, pues, justamente ha sido uno de los siglos más convulsos de la historia de la humanidad. Bueno, por supuesto, revoluciones. Ya había, por supuesto, el ejemplo y todo lo que era la teoría marxista, la teoría revolucionaria, ¿verdad? Y a partir de ahí comienzan a haber muchas revoluciones. La Revolución Mexicana, que inicia a partir de 1910, la Primera Guerra Mundial, esas conflagraciones a niveles interimperialistas, ¿verdad? Que se transformó en una peligrosísima y estancada guerra de trincheras. De trincheras, correcto. Y además también el uso de armas... Gases. Gases, armas químicas, ¿verdad? Pero la Segunda Guerra se inauguró con dos bombas atómicas, sobre población civil. Así es. Brutal. Ahí sí que cambió la cosa. Sí, en ese periodo de interguerra también hubo ese famoso crack de 1929, ¿verdad? El llamado New Deal. Wall Street tuvo su peor terremoto. Así es, así es. El crack financiero de Wall Street, ¿verdad? Y el surgimiento de los nacionalismos extremos de derecha, ¿de acuerdo? En Portugal, en Italia, en Alemania, ¿verdad? Lo que fueron los llamados fascismo y el nacionalsocialismo de Adolf Hitler, ¿verdad? Que es quien impulsa ya después la Segunda Guerra Mundial. En este periodo de interguerras y después post-Segunda Guerra Mundial, que como tú muy bien acotabas, termina con las bombas de Hiroshima y Nagasaki, lanzadas, por supuesto, por Estados Unidos a Japón para clausurar con la Guerra Mundial. Hay que destacar, por supuesto, lo que es el papel de la Unión Soviética. Ya también en 1917 se había generado una revolución, ¿verdad?, en Rusia y posteriormente la Revolución China, ¿verdad? Entonces ya se estaban gestando todos esos procesos revolucionarios. Y muy importante, Walter, los movimientos de liberación nacional. Porque hay que recordar que, por lo menos aquí en América Latina, los procesos de independencia se gestaron en el siglo XIX, ¿verdad? Pero en muchos otros países, en Asia y en África, los países se vinieron a independizar, fue en el siglo XX, ¿verdad? Entonces, esos procesos de independencia en África y en Asia fueron llamados de liberación nacional. Entonces, es muy importante que en ese periodo interguerra y después de la Segunda Guerra Mundial, donde inicia ese periodo muy famoso llamado la Guerra Fría, ¿verdad? Comienza todas esas tensiones entre dos bloques, que son el bloque de la Unión Soviética y el bloque de Estados Unidos, en el cual uno era el socialismo y el otro era el capitalismo. Entonces, en ese proceso de liberación nacional en Asia, África y en América Latina, porque también en América Latina se gestaron procesos de liberación nacional, los cuales ya no era la primera independencia, sino era la segunda independencia, porque luego de habernos liberado del Imperio Español, vino un segundo imperio, una nueva colonia, un neocolonialismo que ya fue implantado por Estados Unidos a lo que ellos llamaban su patio trasero, ¿de acuerdo? Entonces, comienza esa conflagración mundial tensa entre estas dos potencias y el periodo de Guerra Fría. Entonces, se inaugura con ese tema que tú muy bien conoces, que es la Guerra de Corea, Walter, ¿verdad? Y, por supuesto, otras guerras. La primera retirada vergonzosa, después de haber ganado la Segunda Guerra a un costo enorme, resulta que dijeron, bueno, Corea es pan comido, y tuvieron con sus grandes generales y almirantes la retirada más grande y tuvieron que hacer un taima, como decimos coloquialmente, en el paralelo 38, por eso quedan divididas. Correcto. Los ganadores que dijeron, esto es un paseíto ya, comparado con la Segunda Guerra, y les quedó muy mal. Y, bueno, hubo, por supuesto, otros procesos en el Extremo Oriente, en Indochina, Laos, Camboya, la más famosa de todas, por supuesto, la Guerra de Vietnam, y, por supuesto, también en el Cercano Oriente, Irán, ah, bueno, también hay que recordar... La creación del Estado de Israel. Correcto, correcto. Cuando sacan al territorio de Palestina, lo dividen, y la creación del Estado de Israel en 1948, ¿verdad? También ahí empieza a surgir esta nueva estructura, ¿verdad?, política a nivel mundial, con la creación de la Organización de Naciones Unidas, la OEA, y toda esta nueva estructura política internacional. Pero a mí me interesa hoy, es el Día del Guerrillero Heroico. Así es. Y uno no puede pensar en nuestro ámbito, sino en el Che Guevara, por ejemplo. Así es. Bueno, el Che Guevara justamente es un hijo de todo ese proceso que se estaba viviendo en el mundo, y hay que recordar que él nace en Rosario, en Argentina, el 14 de julio de 1928, ¿verdad?, y se hace médico, empieza a viajar. El Día Nacional de Francia, además, ¿no?, de la Revolución Francesa. Sí, señor. De 14 juillet. Así es. Y, justamente, él hace dos periplos muy importantes por América Latina, de joven, ¿verdad?, se gradúa de médico en ese periodo, pero ya después, en el segundo viaje, él llega, que quería, en el primer viaje estuvo en Venezuela, en el segundo viaje quería volver a Venezuela, pero decidió ir a estudiar un periodo muy importante, que era la Guatemala de Jacobo Arbenz, que se encontraba en un momento muy importante, porque se encontraba nacionalizando todas las que eran las plantaciones, ¿verdad?, y haciendo una reforma agraria muy importante. Y es cuando Jacobo Arbenz empieza a ser atacado por Estados Unidos y la CIA, ¿verdad? Y la United Fruit Company, que era la compañía más importante que se vio atacada por la reforma agraria en Guatemala. Entonces, Ernesto Che Guevara se encontraba en ese momento en Guatemala. Luego del derrocamiento de Jacobo Arbenz, él decide irse para México, ¿verdad? Y ahí es donde conoce a Fidel Castro, a Raúl, y comienza a formar parte de ese periodo, de ese proceso de revolucionario que ya había surgido desde el 1953 con el alzamiento al cuartel Moncada. Y a partir de ahí, ellos se embarcan en el yate Granma y, por supuesto, comienza la lucha de guerra de guerrillas que terminará dos o tres años después, el primero de enero de 1959, con la toma de la Habana. Por supuesto, el Che Guevara formó parte de un proceso muy importante que fue la toma de Santa Clara, ¿verdad?, en ese diciembre del 58, que ese fue el proceso que justamente terminó de darle la victoria al comandante Fidel Castro y todo lo que fue la lucha guerrillera en Cuba. Entonces, después el Che Guevara, por supuesto, tomó un papel muy importante en el gobierno revolucionario de Cuba y estuvo, por supuesto, en la parte económica, porque hay que recordar que el Che Guevara ya tenía una formación marxista muy importante y él fue, hay que recordarlo, Walter, que él fue crítico a lo que fue el estalinismo. Y aquella visión conservadora de la Unión Soviética, el Che Guevara era mucho más progresista, ¿verdad? Y ahí es donde se encuentran sus libros de la crítica económica a la Unión Soviética, ¿verdad? Y él era de mucho más avanzada. Por eso fue que lo nombran presidente del Banco Central de Cuba y además ministro, ¿verdad?, de planificación e industria. Entonces, muy importante ese papel que él tuvo. Por supuesto, ya él, siendo una persona de avanzada, el llamado guerrillero heroico, ¿verdad?, decide formar parte de lo que fue la lucha en África, en el Congo. Hay que recordar que en estos procesos de liberación nacional, justamente, se está andando en varios países de África, no solamente en el norte, en el Maghreb, donde estaba Argelia, Libia, etcétera. Egipto, hay que recordar también el proceso del canal de Suez, muy importante, ¿verdad?, pero también en el centro de África, ¿verdad? En esos procesos de Mozambique, el Congo, etcétera, que se estaban liberando y que justamente el Che Guevara decide participar porque en 1961 habían asesinado a su líder, Patrice Lumumba. Así es. Entonces, el Che Guevara decide ir para allá y participa en ese proceso, pero lamentablemente esa guerra no se ganó en el Congo y el Che Guevara tuvo que irse de retirada hacia Europa y decide establecerse en Praga, ¿verdad?, para justamente reorganizar su nuevo proceso guerrillero. Ya también el Che Guevara, previamente a su participación en el Congo, había viajado a la Unión Soviética, lo había recibido Nikita Khrushchev, había estado en China, de Mao Zedong, ¿verdad? Y había estado también en otros países de la Europa del Este. Entonces, el Che Guevara regresa a Cuba para justamente reorganizar su proceso guerrillero. Lo que muy poca gente sabe, Walter, es que el Che Guevara, antes de pensar en Bolivia, de irse para empezar la lucha armada en Bolivia, había pensado era en Venezuela. Y traemos un material donde el compañero presidente, comandante Hugo Chávez, justamente conmemorando el 40 aniversario del asesinato del Che Guevara, allá en Santa Clara, en el Memorial al Che, hace su aló presidente. Entonces, queremos mostrar en el video número uno, ¿verdad?, que trajimos a la gente de producción, un video donde se explica que la intención del Che Guevara, al principio, no era Bolivia, sino era Venezuela. ¿Por qué? Porque en Venezuela, luego del derrocamiento de Marcos Pérez Jiménez y la traición que habían hecho los partidos de derecha con el Pacto de Punto Fijo y Rómulo Betancur en la presidencia, y lo que fue esa traición, se da un proceso de represión y empiezan los procesos de autodefensa y de lucha armada en Venezuela, donde, por supuesto, uno de los comandantes más importantes fue mi abuelo, Fabricio Ojeda, y justamente el Che Guevara, porque Fabricio Ojeda, además, fue gran amigo de Fidel y del Che Guevara, Fabricio viajó muchas veces a Cuba, y el contacto directo de el Che Guevara en Venezuela era Fabricio Ojeda. Vamos a escuchar a Hugo Chávez. Adelante, señor director. Ahora, el Che Guevara, Ernesto Guevara, me decía Fidel ayer con algunos detalles, estuvo pensando seriamente, y lo conversó con Fidel, irse, inicialmente no era a Bolivia, a Venezuela, porque en Venezuela maduraban las condiciones, había varios frentes guerrilleros en Venezuela, e incluso revisamos algunos detalles, el Che Guevara conversó con varios venezolanos, uno de ellos, Pedro Duno, que en paz descanse, don Pedro Duno, eminente revolucionario, hasta el último de sus días, filósofo, escritor, lo conocí en prisión, él fue un día visitarnos a la cárcel de Yare. El otro venezolano con el que el Che habló, según los escritos que hemos obtenido por allí, las referencias, fue con Armando Córdoba, economista, de izquierda, por supuesto, luego, luego, según esta referencia, y estos datos, el Comité Central, del Partido Comunista de Venezuela, decidió, que la presencia del Che allá, no era conveniente. Bueno, aquí tenemos un fragmento de un cable, que puede ser histórico, enviado por el Ministerio de Defensa venezolano, al Pentágono, cuando hablábamos pegados. Así es, ya después, cuando el Partido Comunista decide, que la participación del guerrillero, del Che Guevara, aquí en Venezuela, no era conveniente, es cuando él decide irse a Bolivia, y justamente, un día como hoy, lo capturan, y un día, al día siguiente, el 9 de octubre, lo asesinan. Pero yo les traigo este fragmento, que me gustaría que usted tuviera el honor de leerlo, profesor Walter, en el que justamente, hay una relación directa, entre Fabricio y el Che Guevara, debido a que a Fabricio lo asesinan, y lo colocan como suicidado. Y esa era la intención de la CIA, con, justamente con el comandante Che Guevara, asesinarlo, y decir, que se había suicidado. Por favor. ¿Te refieres al cable? Correcto. Dice, enviado por el Ministerio de Defensa venezolano al Pentágono, con motivo de la muerte del comandante Ernesto Che Guevara, aparecido en la revista Casa de las Américas, en su edición número uno. Comillas. Presidente Leóni sugirió al gobierno boliviano, difundir la noticia de que el Che Guevara se había suicidado, y usar haber sido capturado, stop, como se decía en los cables, gobierno venezolano estaba dispuesto a enviar a la paz experto Dijepol, en materia de fabricación de suicidios. Guerrilleros prisioneros, stop. El mismo experto que ocupó el caso Fabricio Ojeda, stop. ¡Qué tramoya! Así es, Walter. Explícanos eso, que nos quedan apenas un par de minutos. Sí, bueno, ahí se demuestran dos cosas evidentes. Una, que justamente Fabricio Ojeda no se suicidó, como hizo la versión del gobierno de Raúl Leóni, sino que fue vilmente asesinado, y lo otro es que justamente le querían aplicar eso a Ernesto Che Guevara, como se lo aplicaron a otros, a otras personas. Incluso, Walter, un dántico aquí muy rápido, al mismísimo comandante Hugo Chávez, el 4 de febrero, cuando estaba preso, y yo tengo ese audio, explicaron que a él también, eso salió incluso por la radio, se equivocaron, porque el gobierno de Carlos Andrés Pérez quería también asesinar a Chávez y colocarlo como suicidado. Y esa es la intención de la derecha, con estos grandes líderes. Así que bueno, Walter, de verdad que muchísimas gracias. Sé que tienes otra invitada que va a traer una denuncia muy importante. Y bueno, te agradezco el espacio. Lamentablemente hubiéramos querido hablar un poco sobre Fabricio y sobre la idea de Fabricio. Lo haremos, pero esta es la manera de que las generaciones de relevo entiendan hasta dónde hay cosas que explicar y difundir. Sí, solamente quiero entregarte este libro, fue el último libro de Fabricio, llamado Hacia el Poder Revolucionario, terminado de escribir apenas un mes después, antes de su asesinato. Y justamente quiero entregarte este presente para que pueda formar parte de tu colección. Bueno, me recuerdo algo que leí en una librería en Montevideo. Un buen libro solo se presta a un amigo. Mejor regalárselo, porque un buen amigo no pide un libro prestado. Regalado. Muchísimas gracias. Bueno, señor coordinador, cuéntenos. Fidel, Fidel, Fidel. Ah, bueno, Fidel, Fidel. Atención. Rodemos video. Bueno, de la web hermana Hispán TV, ayer 7 de octubre de 2019, trajo consigo la siguiente nota. Estados Unidos hace lobby para que el argentino Rafael Grossi lidere la IEA y golpeara a Irán. Periodista Indo Anderi, venezolanísima, ayer lunes, próximo jueves 18 de octubre, se elegirá sucesor al japonés Yukiyamano, máximo responsable de la Agencia Internacional de Energía Atómica, fallecido el pasado 18 de julio a los 72 años. De momento, el único candidato firme para aspirar a este cargo es el argentino Rafael Grossi, que entre 2009 y 2013 fue jefe de gabinete de Amano y director general adjunto para los asuntos de política de la Agencia Internacional de Energía Atómica. Ahora es embajador de su país, tanto en Austria como ante los organismos internacionales que allí funcionan. Y la periodista recuerda que el secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, se reunió en agosto con Grossi, mientras el país estaba haciendo lobby contra otra para conseguir medios de presiones, que Grossi se haga con el control mundial de la energía nuclear. El proceso sigue su curso. Dicho diplomático no observa los principios éticos, denuncia Hindo Anderi. Al respecto, afirma que existen audios que prueban que reveló información clasificada de ciertos países, miembros del Irán incluido, algunos embajadores fuera de la Agencia Internacional de Energía Atómica. Grossi, además, está acusado de espiar para la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos. Lo que pronto se hará público es crucial para el mundo entero. Estados Unidos, con los lobbies y las presiones que ejerce, quiere que Grossi esté a la cabeza de la Agencia Internacional de Energía Atómica. Afirma Hindo Anderi sobre la elección para elegir sucesor al ya fallecido Yukika Amano. ¿Y a quién tenemos aquí? A Hindo Anderi. Bienvenida, hermana. Todo el espacio es tuyo. ¿Cómo está, profesor? Bueno, muchas gracias por la invitación a su programa. En realidad, yo no soy la que denuncia, ¿no? A nosotros nos llegó algún tipo de información, a periodistas, en mi caso, y a otros periodistas también del continente. Pero los que conocemos tu trayectoria sabemos que si te involucras es que vale mucho la información. Nos llega información en relación con un hecho que es bien importante, que es la elección a la Agencia Internacional de Energía Atómica. ¿Por qué es importante, profesor? Porque quien deba dirigir esa instancia tiene que ser efectivamente un representante de la paz, de la paz, de la tolerancia, del respeto, además de la posibilidad de que los pueblos también se expresen a través de estos organismos que forman parte, en definitiva, del Sistema Internacional de Naciones Unidas. La preocupación del mundo, de las organizaciones que procuran la paz en la humanidad, es que se ha centrado el tema sobre Irán, fundamentalmente, sobre el avance del programa nuclear iraní, mientras que se le da la espalda a aquellas naciones que tienen armas nucleares. Nuestra preocupación fundamental es, por ejemplo, qué pasa con países como Francia, Gran Bretaña, Israel, que cuentan con armas nucleares, que además, en el caso de Israel, se ha negado a ser supervisado, a pesar de que hay denuncias públicas hechas, públicas, de que posee armas nucleares, Israel no es, digamos, supervisado, se niega. Se niega y, sencillamente, se sale con la suya. Y tiene poderosos lobbies, como en Estados Unidos, por favor. Así es. Estudié el papel de los lobbies con la escuela Fletcher, la escuela de los Kennedy, y termina el curso y lo único que no figuraba era el lobby israelí y el del armamento. Ahora, fíjense, no se trata, profesor, de hacer tampoco un juicio de valor respecto a un candidato o una candidatura específica. Tenemos entendido que hay, por lo menos, cuatro candidatos para esta agencia. Un rumano, una eslovaca, un africano, y el señor Rafael Grossi, que cuenta con el aval de Estados Unidos, porque Estados Unidos, incluso el departamento de Estados Unidos, lo ha calificado como el candidato perfecto. Y es ahí donde nosotros tenemos nuestra suspicacia, porque lo que es perfecto para Estados Unidos probablemente sea imperfecto para el resto de la humanidad. ¿Por qué es el candidato perfecto? ¿Qué hay detrás de él? Porque Estados Unidos, por ejemplo, está tan interesado en que Grossi creo que se le ha hecho muchísima campaña a través de los medios. Yo estoy hablando en este momento como periodista. Se le ha hecho muchísima campaña a través de los medios a este candidato. De hecho, él mismo ha afirmado que tiene el apoyo de Estados Unidos y ha también adelantado supuestos apoyos de otras naciones, de otros países importantes que forman parte de esta asamblea de gobernadores, que son quienes eligen al director de la Agencia Internacional de Energía Atómica. El tema es que a nosotros nos ha llegado, y a otros periodistas también, probablemente hay gente que no se atreve a denunciarlo, pero nos ha llegado y ya está circulando una conversación telefónica del señor Grossi con un embajador, no sabemos quién es, pero aparentemente esta conversación tendría una data de 6 a 7 años, si lo podemos escuchar, creo que... A ver, señor operador de audio, señor director, tenemos esa grabación, vamos a oírla. ¿Dónde está el audio? ¿Dónde está la transcripción en inglés en pantalla? Sí, no importa, ¿cómo estás? Sí. Muchas gracias. Bienvenido de hablar con vosotros. Gracias por la llamada y el interés, por supuesto. El escenario, como sabemos, que tenemos es bastante locos. Vamos a estar teniendo al menos tres reuniones en el curso de la tarde y la tarde, y nos quedamos en las horas de la mañana. Entonces, la idea del director general es... Primero de todo, todo esto es muy, muy... Obviamente... Hay que decir audio en inglés, profesor, que dura como cuatro minutos más o menos, nos dice nuestra productora, ¿verdad? Como cuatro minutos dura el audio. Es una conversación que él sostiene hace unos 6, 7 años cuando formaba parte del equipo del señor Yukiyamano, que era el anterior director de la agencia. El tema es que, bueno, que señala en esta conversación, que digo, ya está, incluso está siendo difundida por las redes, el texto, el audio y el texto, está siendo difundido por las redes sociales, por los grupos, por algunos grupos de comunicadores a nivel internacional, es que él allí está develando algún tipo de información o por lo menos está acordando algo con un embajador que no sabemos quién es y que se supone que en ese momento... Pero sí se sabe que es un embajador. Sí, porque él le dice embajador. El tema es que en ese momento había una importante, digamos, negociaciones con Irán, porque además en esa conversación él nombra a Yalil, que es un negociador iraní de energía nuclear, del tema nuclear, y, bueno, nos preocupa, por ejemplo, que desde ese momento se pudieran estar tramando algunas circunstancias, ¿no?, en detrimento de aquellos países que forman parte del grupo de naciones no aliadas de Estados Unidos. sabemos la confrontación, el enfrentamiento que ha habido por parte de los gobiernos de los Estados Unidos, sobre todo los últimos dos gobiernos de los Estados Unidos, con los países del Medio Oriente. Ahora, aquí lo importante, lo más importante, es que quienes tienen la posibilidad de elegir al nuevo director de la Agencia Internacional de Energía Atómica deben decidir por la persona, el personaje, el funcionario, más adecuado que tenga un discurso de paz que no centre la, digamos, la negociación, o no la negociación, que no centre el acuerdo de paz, o no se le puede llamar acuerdo, si hay sanciones, si hay bloqueos, por ejemplo, que es la política de Estados Unidos con respecto a Irán, sino que tiene que haber un diálogo de paz, un diálogo de naciones, de respeto, porque la humanidad lo está solicitando, porque los seres humanos y el planeta en sí mismo somos los principales afectados a la hora de que se genere en el mundo una tercera guerra mundial o que se use la energía nuclear para fines bélicos y no para lo que debe estar establecido y por lo que debe velar y es así pues su objetivo la agencia, que es la energía nuclear para uso médico, para uso científico, para uso, para favorecer a los pueblos del mundo con la energía eléctrica, el agua, en fin, de eso se trata. Entonces, bueno, este evento es bien importante, estas elecciones que se acercan son bien importantes para Venezuela y para el mundo, es decir, nosotros estamos inmersos en un concierto de naciones y nos conviene que quienes estén dirigiendo estos organismos que forman parte, lo repetimos, del sistema de Naciones Unidas sean personas que estén a la cabeza de la vanguardia de acciones de paz, que garanticen la paz en el mundo. Nos preocupa, insistimos, en que Estados Unidos esté, no solamente ya recibiendo a este señor, no como candidato, sino prácticamente como el nuevo director de la agencia, pero a lo mejor es un buen candidato, yo no voy a calificar, ¿no? Se le otorga el beneficio de la duda. Se le otorga el beneficio de la duda. El tema es que nos preocupa, sí, y nos genera suspicacia, ese interés particular que tienen los Estados Unidos en que el señor Grossi, Rafael Grossi, argentino, quien fue embajador en Austria, quien estuvo también allí en la Agencia Internacional de Energía Atómica como negociador, como él se señalaba, como negociador en esa conversación incluso, lo estén, digamos, catapultando, lo estén favoreciendo por encima de otras candidaturas. Escuchamos por allí a la candidata eslovaca y ella decía que efectivamente que tenía que haber un diálogo de paz y que no se podía generar, garantizar la paz en el mundo si se hablaba de sanciones contra Irán. Entonces, ese es un tema allí bien importante, creo que tenemos que profundizar en él, no podemos estar a espaldas de una elección como esa tan importante, a pesar de toda la situación que se está viviendo en la región, con Ecuador y con todo lo convulso que se ha convertido en el continente, esta situación internacional tiene también que llamarnos la atención y preocuparnos. Pues, motivos de preocupaciones no faltan, pero cuando se trata de la Agencia Internacional de Energía Atómica, evidentemente las apuestas son muy altas. Y yo recuerdo científicos muy importantes con los que en alguna vez me tocó interactuar tratando de aprender, hay una prueba nuclear pacífica y la térmica es tal que cuando, que era la época de la Guerra Fría, que aquellos hacían una prueba y estos hacían otra. Con esa térmica se levanta la radioactividad a las capas altísimas de la atmósfera y luego resulta que llueve, aumenta la radioactividad natural porque los vientos altos reparten eso dramática y democráticamente y afectan a todo el mundo y después vienen incluso las mutaciones genéticas, que es un gravísimo problema generado por las radiaciones. Claro, y todos tenemos que aportar y trabajar por la disminución de estas armas que perjudican, como usted bien lo ha señalado, a la humanidad y el futuro de la humanidad y que ya la han perjudicado porque nosotros hemos sido víctimas desde 1945 hasta la fecha del uso, del mal uso de la energía atómica como fue las bombas lanzadas en Hiroshima y Nagasaki en Japón y todos los experimentos que se han dado y todos los accidentes que se han generado gracias al uso de esas armas y las que ha utilizado Estados Unidos por ejemplo en contra de Irak de la población iraquí por eso es que nosotros como... ¿Qué datos hay sobre eso? Sobre la población iraquí los daños los daños colaterales los daños que se han generado en la salud y bueno y digamos las monstruosidades que han sido derivadas ¿no? Las mutaciones genéticas Las mutaciones genéticas del uso Los niños monstruosos Así es Esto es... Y esto lo tenemos que frenar es una locura que hay que frenarla profesor Pues con el energúmeno en la Casa Blanca Y el primer energúmeno usted lo dice es Estados Unidos es el señor Trump El hombre quiere ser comandante en jefe pero creo que ya le han buscado la vuelta porque no quieren jugársela porque no se le puede dar este... un cartucho de dinamita a alguien que que tiene además el encendedor listo para poner la mecha y está en medio de una cristalería o en medio de un kindergarten Este hombre quería con todos sus millones llegar a la presidencia bueno eso se sabe cómo se hace pero ahora quiere ejercer como comandante en jefe pero todo hace pensar que el propio establishment dijo basta con este loco y le están buscando la vuelta y lo van a sacar este es mi pronóstico ¿qué sabes tú de eso? Hay serias advertencias y serias intentonas en el buen sentido que quieren moverle la alfombra sería por lo menos una buena noticia ¿no? porque un hombre que quiera jugar aunque la mejor noticia sería que Estados Unidos fuese coherente con la humanidad y que su política exterior fuera de respeto y tolerancia y de respeto a la soberanía y la autodeterminación de los pueblos y no ha sido así nada nos dice que la política exterior de Estados Unidos pueda digamos cambiar un poco con personajes que vengan luego lo decíamos de Obama y fíjese lo que pasó lo decían de Trump y fíjese lo que ocurre es decir los Estados Unidos tienen una carrera belicista y una carrera por destruir la humanidad y los pueblos somos los principales afectados si porque la lluvia radioactiva se esparce por todo el planeta en caso de una conflagración eso hay que tenerlo muy importante Estados Unidos tiene armas nucleares también si no hay duda y no son los únicos no tiene moral no son los únicos bueno Hindú esto ha sido tan fluido que se nos terminó el tiempo me dice el señor coordinador yo quiero agradecerte tu presencia aquí e invitarte para una oportunidad en que podamos dialogar con más tranquilidad y no con el cronómetro corriéndonos y quiero felicitarte porque parece que el tiempo no pasa para ti estás muy bella y además como siempre muy inteligente desde el punto de vista de tu trabajo de tu intelecto así que mis buenos augurios y hasta una próxima oportunidad donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor gracias por permitirnos estar allí con ustedes desde el estudio 3 de venezolana de televisión VTV finaliza aquí DOSIE el programa decano en todo el hemisferio occidental de la información internacional vía satélite ¿quieres indicarle a nuestro director que disponga de las cámaras? disponga usted de las cámaras señor director cúmplase cúmplase la información que está